Mirad acá ¿Qué supone que nosotros es diferente? Nosotros lo que intentamos ver es acá Pero bueno, llevo tu atención en su forma de pensar y actuar Pero cuenta que esto es muy igual que todos los demás ¡Gual que los demás! ¡Gual que los demás! ¡Gual que los demás! Voy a ser culiao de cortina de acá Mira a los lados, se te lo es tu lugar A mi de calle no me vengas y hablas Porque no por ser de barrio como flasque Te diste a tu... Voy a ser culiao de cortina de acá Mira a los lados, se te lo es tu lugar No ayude, no se dejará tu cocia Alguien que lucha por un cambio Que te gustó, te logrará Ahora vamos a tocar un cover Porque no es tan bueno como pensamos Ahora vamos a tocar un amigo Porque se sabe el tema en bajo Y... Si no fuera por la banda que vamos a coverear ahora Quizás cover no existiría Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video